Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, yo me encuentro muy bien, estoy muy contenta, no tenía ganas que sea el último, pero sí es la última canción de este gran proyecto humano, fue un gran recorrido, cada reacción la disfruté un montón, la última se llama No Tengo Ganas, vamos a escucharla y vamos a disfrutarla. No comprendo ni lo que me pasa Solo vivo encerrado en casa La luz del día me resulta escasa Estoy sintiendo amor en la terraza Es raro y trágico y no me rechaza No hay nada mágico pero traspasa Es algo ácido lo que me abraza Corro rápido pero me alcanza A todas situaciones de negras y me presiones Fácil de sermones sin saber qué hacer Ponen condiciones, todos tienen soluciones Todos saben por montones pero no lo pueden ver Se antepone esta mierda no puedo vencer Que los dramas se amontone me va a enloquecer Ya perdí el abone y la fe la lesioné No puedo ser lo que ellos dicen que yo debo ser Simplemente ya no tengo ganas Ya no tengo ganas Ya no quiero nada No importa que haga esto a mí me gana Simplemente ya no tengo ganas Tristemente ya no tengo ganas Ya no quiero nada No importa que haga esto a mí me gana Quisiera saltarlo pero el muro me lo impide Quisiera alejarlo pero conmigo convive Me está matando y ya nada a mí me revive Día a día veo como todo va en declive Fui seteado de antes para ver el mundo invertido Veo luz y alto que ya todo pierde sentido El equilibrio lo robaron me encuentro aturdido Quiero que esto sea un sueño y quede en el olvido Simplemente ya no tengo ganas Ya no quiero nada Ya no quiero nada Simplemente ya no tengo ganas Simplemente ya no tengo ganas Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada No importa que haga esto a mí me gana Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Bueno me llevó a un estado de ánimo como muy no sé si triste o de angustia Por haber conectado también con la letra de la canción Pero sí me llevó a ese lugar a esa sensación Y me conecté con lo que decía la canción Que no tengo ganas, no tengo ganas Como que de alguna forma siente eso De que no tiene ganas Ojalá pudiera decirle a esa persona Que ojalá pueda volver a sentir esas ganas Que no sea simplemente no sentir ganas Creo que también volver un poco a la canción anterior Creo que no existe una cosa sin la otra Quizás prestándonos atención Y deteniéndonos en lo que sentimos En lo que realmente nos hace vibrar Nos hace accionar Nos hace disfrutar de la vida Creo que eso es importante Cuando una canción te conecta desde ese lugar Por eso también lo comparto con ustedes Me gustó, me gustó también Más allá de que bajó un poco las energías La verdad que debo decir Que felicito muchísimo A todas las personas que conforman este gran proyecto También me felicito a mí Porque conformo este proyecto también En el que estoy muy contenta Estoy muy agradecida Que me hayan permitido poder reaccionar A todas estas canciones A las 16 canciones En las que cada una me llevó a una sensación Tanto de alegría, de tristeza Me llevó a una sensación de tipo de ansiedad O de repente tenía ganas de bailar y cantar En la que algunas canté un poco Y bailé un poco Porque realmente es lo que mi cuerpo sentía Y me conecté con la música desde otro lugar Debo agradecer y felicitar nuevamente A cada una de las personas Al Nero Donner Que fue la persona que me permitió Y confió en mí Para poder reaccionar a estas canciones La verdad que disfruté cada una de ellas Y fue una nueva experiencia para mí Y poder compartirlo con ustedes Y ojalá que se haya entendido Lo que quise compartir Y que las reacciones fueron totalmente genuinas Las sentí en ese momento Y eso está buenísimo Porque permite mostrar a las personas Que podemos ser auténticos En cada una de las canciones Y más cuando conectas con la música desde otro lugar Así que muchas gracias a todos Los que contaron a mí Al Nero Donner Y muchas gracias a todas esas personas Y que están conectando desde otro lugar Así que gracias Nos vemos Chau chau